Muy buenas a todos, estamos aquí en directo de Hearthstone, a ver si se escucha... ¡Eh! ¡Venga! ¡Uy! ¡Ja, ja! Bueno, nuevo mazo, venga, ¿qué héroe cogemos? Eh... creo el Shaman ¿El Shaman? Mira, el mago tengo a medir ¿Shaman? ¿Vas a Shaman? Yo no tengo ni puta idea de... Espera, ¿puede ser que no tuviera cartas? Es el último que tú sabes... Voy a decir cartas del Shaman No, elige a Shaman Porque creo... ¡Anda! ¡Esta no la tenía! Creía que la tenía, entonces esta la vayas a encantar ¿Qué haces? No, 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 no Es de naturaleza No, esas sí, las que no me dieron para nada, sí Bueno, habría que pedir por volcán o fuera ¿Tú el cartas la has querido? No, no, no No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Empieza a ir eligiendo Eh... ¿Elijo yo una? Que empiezan ellos eligiendo y depende de lo que elijan ¿Pero una o dos? Elijo cinco Elijo cinco ¿Esto cuenta con dos? Vamos a ver que nos metemos yo ¿Dos? Vale, me parece bien Este no... Es que si tengo que estar levantándolo, si cambiamos dos No, voy a hacerlo bien Saca el martillano Saca... 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 O coja este que está para... Saca... Bueno, ya podemos usar cartas de otro... Un caballismo... De otros héroes Porque hay que usar otro caballismo Cuatro y cinco Ya está Eh... Decidme cartas ¿Hoy yo? Sí, tú mismo Va bien Y luego voy yo Completo todo ahí Decirme cartas, ¿sabes? Como si las supiera Como estos no sabemos lo que van a meter Como estos no sabemos lo que van a meter Pero van a ser solo de chamal las que vamos a meter No... Yo iría a meter estos de estos Pero es que si no tienes tótem Ahí, ¿no? Ya, pero te invoca algo No me has hecho tormentamente, tío Si no... Pues ve Y yo metería... Eh... Dos de estos O la rana Vale, ahora... ¿Salió de la habitación? ¿Salió de la habitación? Es que ahora no... ¿Salió de la habitación? Vamos a jugar... Vamos a jugar contra... Contra gente de 15 ¡Ey! Está la red de interés No, estoy en 18 No, pero lo pones en casa No, no, no No, no, no No, sí, sí, sí Elegid tres cartas más cada uno Y luego terminamos todo el banco Claro, pero es cuando caí en el banco Y... Y... Y os salís de la habitación Para que no veas el banco Sí, hombre, ¿y os pones a comprar sobres, cabrón? No, 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 no Que te coca vos sobres, tío Venga, si te traes y yo te traes Que no, no, no Yo me quedo ahí sentado Me convertimos todo en polvo ahí Convertimos todo en polvo ahí Convertimos todo en polvo Todos, todos, todos Hostia, esa videoreacción... Estaría bien para ganar Y se te aburran Eliminar cuentas Aún estoy a tiempo de quitarlo Eliminar cuentas Hacemos el banco y explota la cuenta Ya está ¿Y a tres? Tres más Miguel y después de siete cada uno ¿No faltan tres a mí? Sí Yo le voy a entrar uno de estos Jajaja, fresco Es que te puedo dar a partir Ahora coge muchos bajos, ¿no? Porque estos van a trolear Sí, sí Voy a meter... Lo que voy a meter son dos de estos A ver... No tenemos... No tenemos sobrecarga, ¿no? No, muchas Bueno, sí El espíritu... Ya está, ¿no? Y la tormenta... Bueno, no está mal Vamos a ver... Sí, vamos a ver... Es que son un modelo por culo ya... Y ese, ese, ese... Por eso te lo digo Es el dios Mete donde esos... No puede meter a alguien que sea dios de verdad ahora Como tenemos alcohol millar totémico... Ahora lo quiero ahora Ok ¿Han metido tres? No, falta una No, no, ya está, ya está, ya está, 16 A las siete para cada uno Ah, vale, vale, vale No está bien Haz la vuelta Haz la vuelta, haz la vuelta O quita uno y mete el 1-2 O los dos Pero es que es un bicho de dos No está mal Ok, vale Zula de tu mesa ¿Me pides ahí ya? Háblame la vuelta, háblame la vuelta No, déjame... No, 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 no No, 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 no Es que pasa impacto cuando juegue ellos ahora ¡Ah, no, no, no! Me parece interesante esa carta, ¿no? Tenemos 7 cartas cada uno. Inflinge 3 de daño. Sobrecargar suena bien. Sobrecargar suena bien. ¿Qué hace sobrecargar? Te da más cristales, pero después te los quita. Después te los quita, ¿no? Sí, no puedes usar después. Es más, luego te resta. Sí, pero esto tiene más sobrecargar. Pues lo que haces. ¿Solo una? Apuesto, apuesto. Apuesto a tu amigo. Así para que tengas una bonita, una valida. Está malo un montón. Solo por verla ahí. Nada, nada, me he puesto... Ah, claro, porque una amiga me ha estado yendo. ¿Cómo te has enterado? Un saludo a la amiga de ahí. Esto nos puede ayudar, ¿no? Un saludo a la amiga de ahí, Paloma. Un saludo a Paloma. Sí, sí, ¿no? Porque te lo puedes tirar a uno de los restos. Ya, por eso mismo, pero te digo que... Sí, sí, por por... No, 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 ahora metemos bichos fuertes. Mete, mete, mete eso. ¿Le metemos dos? Dos, dos. Más o menos, sí. Eso también, vale. Esto también. Una. Es muy importante esa carta, la verdad. Es la carta más útil que va a hacer. Este, 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 ya. Este, mete, este, tío. Uno, uno. Este, uno. ¿Qué dice? Mete el nomoparia. El nomoparia, sí. No, no, este, 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 sí. Este, sí. Pero este pa' qué? Ese, después lo verás. Ese es muy bueno. Vale. Es para sorprender al amigo. Claro. ¿Por cuánto baja el nomoparia? A ver, vuelve atrás. ¿Esto qué es? Todo el nomoparia es lo que está de hecho. ¿Veis tal más? De hecho, una mierda. ¿Pero eso es para nosotros o para ahí? Para ahí es para todos. ¿Eso es el que sale con el nomoparia? Ese, ese, ese. Está bien. Copia, invocas. Quedan tres. ¿Dónde está el nomoparia? A ver, espérate. ¿Cuánto tenemos de fila? Uno, dos, tres. Hostia, nos faltan de cuatro. No tenemos nada en el cuatro. Pon cuatro. Estarías aquí. Cuatro. ¿Dónde está el nomoparia? No sé, estará en el uno. Creo que cuesta uno. Vete aquí, falta el uno. Llegamos el nomoparia y el resto fue otro. Ahí. ¿Cuántas cartas llevan? Quedan dos. Ahora dale aquí al cuatro. Pero no tenemos de cuatro. Esta. Sí, 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 sí. Ponlo, ponlo. A ver, a ver. Y... ¿Pero con dónde? ¿El hoy? Está muerta completada otra vez. Pero... De lunes a viernes. A montar un instante. De lunes a viernes. No, no, no. El lunes y... Y el viernes. Ah. Y esa va. ¿Vamos a ver? Esta, esta, esta. Ya está, lista. Se han personalizado. Sí, perfecto. No, no. Ahora le pongo nombre. A ver. A ver. ¿Te da el aquí? Claro, sino no... ¿Cómo le vamos? Llamaré Fitty o Fitty Pad, yo creo que sé, tío. Vox Team. Vox Team. Vox Team. Ahí está. Y ahora abrimos su sobre. Mira cómo viene corriendo. Dale a jugar y casuar. Me ha de esperar el rango. No, 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 rango, rango. Rango, rango, rango. Dos pozones. Una, pero si no vamos a hacer una. Vale, vale, vale. Vamos a jugar una partida. Si es rango de 18. No, no, no. ¿Quién va a jugar? Eh, un turno cada uno, ¿no? Vale, empecéis puestos para... Empecéis para... Empecéis para... Para que no te crees. Para que no te crees. Vamos a controlar en la salida. Sí, ya veréis tú. Salida de... A ver, a ver qué han puesto, hombre. Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Yo creo que hemos sido... El mejor que hemos visto. Ah, he visto que habéis puesto un pollo furioso. ¡Ay, no! Es el pollo de la cabeza. Es el pollo de la motivación. En serio, han puesto el diablo de polvo, tío. Y... Y el muñeco de Diana. ¡Jajaja! ¡Qué hijos de puta! Esa mía. ¡Pero esto va a empezar el culo! ¡No te la quites! 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 ¡No te la quites esa! Dejo esto lo dejamos sin carta. ¿Habéis visto el placer que tiene? Con todo ahí de... No, dejo todo esto. Es que como salga bien esto... Es un desmadre, ¿eh? Pon eso, pon eso. Turno dos, esto dos. Turno tres con este. Sí, sí. No, pero el muñeco es... Bueno, le jode. Tenemos moneda. Sí, tenemos moneda. Sí, tenemos moneda por eso. Escúchame. Vamos a jugar con las cartas y él... Bueno, me ha dado mal que forz tú. Por eso ahí... Me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer. ¡Hostia, hija de puta, tío! Esto está ganado. Yo creo que... Esto está ganado. Yo creo que... Buah. Yo creo que este... Y le meto el rayo a ese. Voy a dejar ese aquí de puta. Está con todo. O saco al diablo. Sí. No, porque es que luego no le puedo pegar el rayo. No, porque es que luego no le puedo pegar el rayo. El diablo con dinero... Y el diablo sí que lo puedo pegar el rayo antes. Si no, luego no puedo pegar el rayo. Si no, luego no puedo pegar el rayo. Me pego el rayo... A chavo de inicio, ¿sabes? Y para mí que a todos vos. Ya sabes, diablo. Y en el siguiente, el mur de piedras. Tiene dos de sobrecarga. Claro. Tiene... No, tres. O sea, que es lo bueno que son dos de... Tiene dos de sobrecarga. Jajaja. Claro. Hostia. Va a iniciar el turno, tío. Ah, no, pero te lo mata con la bola. Claro, por eso. Claro. Qué cagada, no me da cuenta. Hostia, que tiene sobrecarga para este. Claro. Hostia, que tiene sobrecarga para este, claro. Hostia, por bien. Y ahora ese. Y ahora... Y ahora... Y ahora ese. Y ahora... No puedes jugar, ¿por qué pasas tú? No, no. Que no ha jugado. Uhhh. Dani, Dani. Pues le tiene la jugada acá, jugada acá. Un jugada acá. Por favor. Eso a ese. Eso a ese, por favor. Que se siente, que se siente. Que se siente, que se siente. Por de piedras al diablo de polvo. Por favor, te lo pido. No, no. No, no. Ni lo leas. Ni lo leas. Eso a ese y le ataca tu peces a la cara. Pero chico, que te cae en la boca, ¿no? Es así. No puedes perder. Es justo lo que va a hacer. Es justo lo que va a hacer. Y a la cara también. Escúchame. Jajaja. En el turno tiene ahí. Matando. Jajaja. Matando. Por no pegarle una bolita, ¿eh? Por no pegarle una bolita, ¿eh? Por no pegarle una bolita, ¿eh? Por no pegarle una bolita. ¡Ahhh! 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 Escúchame. En el inicio ha sido. Pero es que ha perdido la partida ya, suena. ¿Por qué no ha quedado bonita? ¿Cómo le haces ese tío vivo? No sé, tío. ¿Lo hemos medido? Escúchame. Y tú y yo somos mojadas. Somos los queridos de los matos. Es mal, ¿eh? Es mal, ¿eh? Pero esa cata se nos metió los otros todos, güey. No. El muerdepibra, yo. El troj. El troj. No, pero el viento purísimo, pues, a los otros. Sí. Ahí metió dos nosotros y dos... Eso está muy bien metido, además. Buenísimo. 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 Esto se guarda como fin para... No me pones a subir y luego se proban. Para ganar. No, es mejor que eso. Me concederá la victoria. Vale, que todo... Yo he dado un momento mejor en el juego que este momento. Dios, que malabo. Ha sido brutal, ¿eh? No, no, eso déjalo, tío. Ya, ya. Tranquilo. Tranquilo. En el juego de la historia. ¡Oh! Reencarnar. Esto, chaval. Tú esperad, ¿eh? ¿Por qué metéis esa mierda? Porque eso a la final del juego ya verás. Pero si no hay último aliento. Que sí que hay. Habrá metido dos. Habrá metido dos. Habrá metido dos. Me toca. Me toca. O sea, tenemos dos cartas muertas, tío. Sí. Pues hágalo, venga. Si no puedo hacer nada. Ya, ya. Estaba pensando de qué forma sacarlo. Si por la izquierda o por la derecha. O la izquierda o por la derecha de nada, ¿no? Bueno, ya me lloré que subidón. Tengo ganado en el turno 3. En el turno. Me encuentro. ¡Oh! ¡El nuevo mariaza! Ahí está. Yo le pego a la cara sin respeto. Me pone nada mal. Dios. ¿Qué es esto, hijos de puta, tío? Que lo han metido, tío. Los cerdos, tío. Yo le pego a la cara. Escúchame, tío. ¿No es normal? No es normal esa partida. A mí lo que más me llama la atención de todo es que ¿qué hace? Un sacerdote con un nuevo mariaz. Exacto. Me puso cuatro personas que han hecho el mismo majo que las dos. ¿Te imaginas? Esa partida, ¿no? Esa partida, ¿no? Esa partida, ¿no? Esa partida, ¿no? Esa partida. ¿Reencarno? Sí. Lo antes posible, no la quitamos de... Pega y reencarnas al 3-4 y ya está. ¿O no? O puedes... No, no está mal. Le puedes matar al gnomo pari y luego reencarnarlo y sale entero. Lo podemos usar luego para eso. Luego, luego. Voy a sacar un... Saca un totel. Saca el polio, ¿sabes? No, no, no. Eso también. Eso, mira. Eso es igual que el polio. Sí. ¿Me cargo a este? No, no, espera. Sí, sí. Que no le haga la cara, ¿eh? No, que se lo agufa. Que no, que se lo agufa. No, que se lo agufa. Ya, no. Le puedes meter un dot de defensa. Que no, tío. Porque luego te va... Bueno, venga, va. Por culo, patón de ataque que le voy a hacer. Listo. Listo. Eh... Next. Dani, que se nos acaba el turno. Se nos acaba el turno. ¿Qué tenemos? Un pedazo de mazo. Tenemos tres... ¿Qué hiciste con eso? Yo no sé qué cojones está haciendo. Este nos está troneando como nosotros. Escúchame, tenemos al pollo, tío. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo. ¿Por qué? Quiero, quiero... De verdad, ¿por qué me he metido al pollo? Porque es el emblema de... Es el emblema de Box Team Box. De Box Team. Escúchame, ahí tenemos. Los dos reencarnados. Dios, en serio, tío. El mato. A ver, espera, no. Hace una cosa. Me trae el reencarnar a la... A la reencarnada. O mata ese y lo reencarnas y ya está. Total. Esa es la idea. ¿Ha visto? ¿Ha visto cómo reencarnar? ¿Ha visto cómo reencarnar? Pues si es por usarlo. Ya está, ya está, ya está. Mira, 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 mira cómo vuelve. Atácale. Atácale. Y le pones ahora, eh... Lo siento. Está como de picambre, ¿vale? Pa' que se va a dar, se hará. Siéntolo, culo. Jajaja. Como levantinas, tío. Jajaja. 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 Y se cura y no hace nada más. Jajaja. Este es un troll. Jajaja. Este es un troll tremendo. No, no, eso guáratelo. No, 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 cállate, cállate. Jajaja. 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 A ver si me bufa algo. No, pero cura. Es esta de puta madre, es la de la cura. Vamos, pollo. Yo de hecho me encarnaría. Yo me encarnaría. Arturo no porque pierde. No, porque me va a lanzar el... Para limpiar o no. No, pero si le bufa. 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 No va. Le encarna el pollo, tío. No va. Si, si. Estaba claro. Pero bueno, debo. Disculpame. No vacila. Disculpame. Gracias. Si. Cuatro, cuatro. Está quince ya, eh. Este va a hacer Dios. A su... Se está viendo de la paca. La verdad es que no se lo ha visto. Lo ha visto las barrigas. Sí. Las barrigas hasta toda la que veía. Vamos, tío. Qué victoria, tío. Tío, está todo jodido. Dile que lo siente. Mmmmm. Siento. No, el sepultar. Ya, estaba claro. Sí, pero... Está pillando, ¿sabes? No ha pasado nada. Esperamos claro. Dios, 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 Dios. ¿Quieres sacar a este? Normal. ¡VIVAN LOS TRUMP! Ahí está el rayo. Ahí está el rayo. Ahí está el rayo. Ahí está el rayo. Tío, se rayo ahora. Ahora sí. Rayo. 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 Ojo, ojo. Que está... A 8. Ay, mira. Qué mazos hacemos, tío. Ya, mucha mal el mazo. Esto es el mazo. Que son todas nuestras ganas, que no son las suyas. Creo que voy a reencarnar a nadie. Sí, sí, sí. 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 Mira, mira, mira. Está muerto. Está muerto, está muerto. Dos teléfonos. Está muerto. Dolor. Dios. Dios. Rana. Rana. Rana es ella. La rana está metida ahí para algo. A ver si lo entiendes, ¿sabes? Este mazo. La rana la hemos metido. No, no, no. La he metido yo, la rana. Tenga, pa' ti. Sí. Me voy a bajar un tot de primer. Pueño. Disculpad. Sss. Te la ratas no. Siéntelo, cuido. Hostia, pero. ¿Cuántas formas creo que tiene? A ver, hay que cerrar. Yo también con sobrecarga más solo ya. Vamos a jugar. Sí. Tienes que jugar con esta. este juego Jordi este mago está este mago está bien nos hicimos un momento está muerto mátalo que muerto que muerto que muerto subimos que impresionante si no el sobre 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 tela marinera las victorias me agachamos la ultima la ultima y acabamos el directo es el mejor momento para retirar somos valientes vamos a correr subimos a 16 escucha no 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 yo no he jugado me tocaba 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 está no 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 si no tiene 2 no puedes dion lo voy a sacar ahora esto lo puedes usar con tu héroe es que después invoca otro no pasa nada voy a matarlo no 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 guárdate eso saca el bro y ademas ese tio va a sacar unos 4 tio es que me queda un muñeco diana el muñeco diana el muñeco diana esa carta que no le para nada solo vale para que salga el que mata ya eso si pero vamos porque se ha cagado todo el robot es el muñeco diana con el sensei tambien con el pollo a ver tengo tambien la rana 5 puntos de ataque cuando sobrecargues saca el pollo otorga 3 puntos de ataque que hijos de puta se cae la mierda vamos a echarlo todo o le puedo dar estos 3 puntos a esto y no puede atacar pero atacar el siguiente si pero se pierde no te lo pones eso hay que guardarlo con el martillo no vamos el pollico aquí en medio es que tío dale venga tío dale venga tío jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajaja vas que lo has metido a ver sacas el otro Saca ese Ese está rotísimo Ese hace cara a todas las cartas De la mano y del mazo Tienen más una, más una No puedes detener a los caballos No, no, no No, no, no Ese está grabado Es que De la salida tenemos Al bicharra que le mete 3 y al otro Es un 4 o 5 Eso es una rana pesca Y el rámpago Y le matas a los dos Yo el rámpago me lo vuelvo a ir Ah, sí No, no, espera Violeta Violeta, sácala Pero tenemos, tenemos maná Rana Y ahora el rámpago Y es un hombre Este no, estaba hablando de esto Y acuérdate de cine de lo cierto Dios ¡Qué roto! Que se ha venido a lo que ha metido nosotros, ¿eh? Esa sí que la he metido Nos ha molado con el tu vida Esta, esta, esta Esta es lo de Miguel ¿Tú piensas que todos los bichos salen con Dios? La tormenta entra en su gol La tormenta entra Pero yo no he echado con su gol ¡Dios! No, no, no llega ¿Qué gol es? O sacamos No, es que no Yo creo que es mejor la tormenta Inferno al puto de... ¿Tormenta? Vamos a tirar esto, sí Y le metes a un bicharraco Y más tres de arrago ¿O tiraste su tóter? No, no, no Tú métele eso y métele al 4-4 Y se queda suave Ya, pero por si saliera algo Que podría buffar más aún 5 Suicida a esos dos Contra él Pero si es un arma Ah, el arma A uno O sea No, no, pero no está mal el mazo Salvo el pollo furioso Quita el pollo furioso Y lograma El pollo es deporalizante, le desparaliza. Da igual, es que no está empotado. Dios, y cuando vea el 8-9 ese se limpia. Es que el pollo le desparaliza. No entendéis la función del pollo. Lo puede matar con piedras. Sí, pero... Pero está más muerto porque está muertísimo. Está muertísimo. Los árboles ya de... Está jodido ya, ¿sabes? Y no limpian a todos, ¿eh? Sí, pues ahora con este... Vendrá... ¡Dios! Bueno, igual ahí lo saldrá. Es que... Otra vez, más bichos. Aquí ya. Ni te sientes, ni te sientes. Lo va a matar con un cajador. ¡No! No, pero se lo matas con el... Con el curioso. Si te lo juro, eso seguro. Ah, te da una rana. Esperen, te da una rana. Eso está mal hecho. Esperen que quise la rana, hola. La rana de vos. Hostia. Reencárnalo. Hostia. Lo reencarnas y lo jodes. Hostia. Reencárnalo. Reencárnalo. Le quitas el provocar. Le quitas el provocar. Reencárnalo. Y diré que lo sientes. Miraría. ¡Ah! 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 Voy a matarle con el totem. ¡Ah! 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 ¡Un reencarnalo! ¡Un reencarnalo! ¡Un reencarnalo! ¡Un reencarnalo! ¡Un reencarnalo, tío! ¡Qué bruto! Yo, cuando lo he visto, digo… No puede ser, tío. No puede ser, tío. ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Uh! Gracias.